Este es un mensaje para los infieles americanos. Preparados para morir en un mar de fuego divino. Nuestra carente cultura será castigada el primer día de Ratman. ¡Oh! ¡Jajaja! ¡No! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué he dicho? ¡Rataman! 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 ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Eh? A ver si Ratman os va a castigar con sus tintes de pelo, ¿no? ¡Sí! ¿Qué pasa? Vale, vale, bueno, pero es todo serio. ¡Eso es un mensaje para todos los americanos! ¡Jajaja! ¡No voy a poder hacerlo! ¡Que no me sale! ¡Es imposible! ¡Imposible! ¡Venga, bueno! ¡Debo soltar toda la risa! ¡Vale! ¡Debo soltar toda la risa! ¡Vale! ¡Así! ¡Para! ¡No puedas sacar! ¿Qué haces? ¡No puedas! ¡Si puedes sacar a mí! ¡Hace reír! ¡Venga! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Era donde quieras! ¡Pero que no sea mí! ¿Vale? ¡Desempartino! ¡Esos están partiendo! ¡Vale! ¡Ah, sí! ¡Mira quién se ríen! ¡No puedo hacer un atentado suicida porque estoy malo! ¡Y talujos de picante! ¡Trae la nota del médico! ¡Un guante picante del médico! ¡Sí! ¡De todo suicida! ¡Sí! ¡De todo suicida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puedes todos serios! ¡Es todos serios! ¡Muerte! ¡Jajaja! ¡Que no puedo! ¡Que no me sale! ¡Que es imposible! ¡Imposible! ¡Solo queréis hacerme! ¡Ah, venga! ¡Eh! ¡Mirad! 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 ¡Un tiburón de plástico! ¡A lo mejor será que lleve todo por esto en la mano! ¡Así! ¡Con el tiburón! ¡Ni he fijado todo el mundo en la cocina! ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a éste? ¡Muerte a los americanos! ¡Que logra de él! ¡Que logra del tiburón! ¡Eh! ¡Eh! ¡A mí no me echan la cuenta! ¡Fue el tiburón! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Y si algo así! ¡ pressure! ¡Si algo así pero! ¡Muy serio! ¡Hablando muy serio! ¡Sin derme cuenta de nada! ¡Como ni siquiera! ¡No está sé que les llevo! ¡Eh! ¡Muerte! ¡Muerte América! ¡Que! ¿Que están mirando? ¿Tengo algo en la cara? ¿Aquí? ¡Que! ¡Solo llevo las gafas de siempre! ¡Siempre las llevo! ¡Vaya le estiro de los... ¡Vaya le estiro de los 70! ¡Ja ja ja! Ese de ahí, el enero lo ha pillado. ¿Qué es ese? Es la primera vez que lo ve.